Y mucha gente me decía después de ver la película que le ayuda a tener un equilibrio con lo que ocurre con esas tores en las humanas vidas que se pierde este día. ¿En algún momento ha tenido miedo y no ha hecho desafío? ¿Y luego se ha tenido alguna rivalidad con algún compasión o con algún compañero de miedo? No tenía miedo, pero para mí no era un desafío. Eso no es mi título, el desafío. Mi título era alcanzar las nubes. Yo no pienso que era un desafío, porque era un desafío. En toda tu vida. No, no puedo. Está en la dirección del futuro cuando me ofrece un proyecto. A no ser. A no ser que no me interesa porque está feo. Pero no, normalmente yo corre, galopa hasta el proyecto. Nunca me pararé, puede ser cuando no puedo caminar por el suelo, voy a parar, caminar por el cielo. Pero no, 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 miedo no existe en mi vida, en el cielo no existe. Estoy impaciente, como un niño. Y en esta historia, hacía seis y medio años, desde el tiempo que la idea ocurría, antes que la historia se construía, hasta el momento de mi primer paso. El primer paso, no tenía miedo, tenía impaciencia de un joven, ¿no? Finalmente el sueño era en mis manos y yo no voy a juegar mi vida, yo voy a hacer una cosa más noble, yo voy a viajar mi vida atrás de este cable. Esto lo hago. Philip, y la pregunta también, ¿ha tenido alguna en su vida, en su carrera, alguna rivalidad con otro artista? No, porque yo no fui nacido en el mundo donde se ocurre, el mundo del circo, el mundo del desporte, todas esas cosas, es competición. Mi competición es el contrario de arte, ¿no? Un gran artista no es el mejor, es el mejor en su alma, pero no debe ser el más grande, el más... ¿To compete? Es competir. Competir para mí es un... es un nonsense. Es un sinsentido. Es un sinsentido en creación, en arte. Segunda fila aquí primero, luego aquí, y había 90 años. La parte fundamental de la película, sin duda, es la secuencia de su paseo por el cable. Yo quería preguntarle, ya sabemos que la sangre del cable no es tiempo, se parece a lo que usted recuerda. La secuencia de la película termina. Bueno, what was the last part of the question? So to what extent, the final sequence, when you saw the film, when you're walking on the wire, how close is that to reality, aside from the blood, to that feeling, to that moment? Very close, muy próximo. Muy próximo, sí. La primera cruzada fue muy técnica, porque yo ponía, yo no puse comprobar. No podía ver o comprobar el anclaje. Comprobar los anclajes de cada lado, de un lado sí, de otro lado no. No sabía cómo el cable iba a vibrar y respirar. Después de esta primera cruzada, que se ve bien en la película, que es un poquito incierto, la segunda, la tercera y después, para mí, era el empezar de un espectáculo. Un espectáculo extranjero, porque la gente era tan larga, fue como un punto en el cielo, y porque no pudo anunciar el espectáculo, era sin permiso, todas esas cosas. Pero era un performance, era un espectáculo. So, a este momento, en mi cabeza, venía una música clásica de piano, por ejemplo, que el director decidía poner en la pantalla, y es exactamente lo que sentí. Era, de repente, una exploración en un otro mundo. Yo me transformaba en un animal media hombre, media pájaro. Y yo pienso que, a ver la película, la gente puede entender esto, puede estar conmigo sobre el hombre. La película tiene una visión romántica idealizada, pero en esa visita, la relación con Papá Rudi, está idealizada, fue... Idealizada. Idealizada. ¿The relationship with Papá Rudi, is that idealized, or is that accurate? No, 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 but... There's a lot of romanticism in the film. Infeliz? Infeliz. Yo fui infeliz cuando no me consultaban para... Cuando el actor, Sir Ben Kingsley, el gran actor, no me consultaba sobre la personalidad de este hombre, Papá Rudi. Y yo quería mostrarle su lenguaje de cuerpo, su manera de hablar en nueve lenguas, en todas estas cosas. Y él me decía, Philip, yo no quiero entender todo esto. Yo quiero creer, crear un Papá Rudi de mí. Y yo decía, ok, usted es un gran actor, you know, dale. Pero un poquito soy infeliz que no se ve en la película el monstruo, el monstruo, el monstruo, y Ángel también, que era este hombre, que también, to learn, aprendí todos los artes del circo, pero sí mismo, sin profesor, como yo, en un lado. Me gusta mucho la creación de Sir Ben Kingsley, pero en mi corazón, secretamente, me gustaría más ver mi Papá Rudi que conozco. Pero al final, hacer una película es contar un cuento, una aventura, y un buen cuentor, un buen cuentista, cambia las cosas. Hace tres personajes y hace uno de los tres. Y cambia este y pone sangre debajo de los zapatillos. ¿Puedo hacer una película en el film, un cameo? Oh, eso sí, me gustaría, como Hitchcock, you know. Yo no pienso que decía, no, yo decía un día, pero él no me oía, a Bob, el director, me gustaría mucho ser el hombre que abre el elevador, o el hombre que viene con las cajas en la construcción, y él decía, ya, 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 pero no me he oído, él trabajaba. Y eso es, soy muy infeliz de uno, ver mi nariz por un segundo en la película, pero ya está. Buena pregunta. En el libro me dedica un, está dedicado al final del todo, al pájaro, al ave marina este que se cruza al final. ¿Cómo fue ese momento? Como lo vemos en la película, es muy cinematográfico, pero así tú lo has visto. Ah, ok, eso puedo criticar la película, en ese punto, porque en mi libro es una poesía, es encontrado con el pájaro, es un pájaro del mar, con un ojo red, rojo, y que puede significar mi muerte, que va a devorar, como la mitología. Pero, conversó, yo hablé con este pájaro, y este encuentro, para mí, no está bien dicho en la Pantelia, que viene como con todos los efectos que tienen en Hollywood. Hoy, yo pienso que el pájaro viene bien, pero después el pájaro está un pie de mi caja, no puede ser. Yo no entiendo por qué no le hacían un maravilloso momento de cinema en el aire, y no me gusta este pequeño momento. Pero en mi vida, en la realidad, era un momento extraordinario, porque era bonito, era magnificente, pero al mismo tiempo, yo pienso que el animal sabe que yo cruzaba sin permiso en su territorio, en su querencia, ok, y que va a llamar a 200 de sus cousins para devorarme, yo fui en un cuento mitológico, eso, y era muy personal. Hablamos de cosas, mí y este pájaro, y le juro que nunca va a decir a los humanos de qué hablemos. Bueno, claro, es secreto. Adelante. Yes. I didn't understand. So, after crossing between the Twin Towers, what other challenges have you set for yourself? What other crossings? Mi vida no está hecha de desafíos. No entiende esta palabra. De sueños sí, de desafíos no. So, después de este sueño, yo tenía mil sueños. Toda oportunidad de hacer una cruzada, por ejemplo, en las dos piernas de la letra A de las Torres de Kyo, yo quería, es oficial, lo he dicho, yo quería un día cruzar aquí. So, proyectos sí, sueños sí, pero desafíos no para mí. So, después de este día, que no es el único día de mi vida, yo hacía muchas, muchas cosas bonitas antes y después, pero claro, la gente recuerda ese, es lo más grande, pero no me interesaba la escala. El tamaño, la escala. La escala, you know. Sí, eran las más grandes historias del mundo, me siento, you know. Pero, so, después de este, el mundo entero se abría a este joven poeta del cielo y ya también continúa hoy. O sea, que volverá a Madrid, Filipe. Bueno, hay que hablar con los gobernamientos y la alcalde. Alcalde y la gente en poder, you know. Ya. Hay que me llaman. Sí. Le quería preguntar una cosa. Bueno, usted habla por el rato de creación, de arte, de policía, pero la película lo que transmite es mucho miedo y la gente lo que está haciendo es que no se vaya a caer. Pero la idea es esa ambición y esa acción. Eso no resta mucho. De hecho, usted busca por la acción que hace. Sí, muy bien, muy buena pregunta, porque Hollywood no es muy bueno a poner poesía por la pantalla. Y, claro, yo sabía que cuando empezamos la creación de la cipícula, yo voy a hacer concesión. No yo, pero va a hacer concesión que mi historia va a ser un poquito diferente y la idea de, oh, mi Dios, él va a cruzar o no puede, you know, dejar su vida y todo eso no me pertenece. No es mi manera de pensar, de vivir y de actuar, de caminar. Pero, you know, Hollywood puede ser que no puede hacer una película sobre el tema de caminar en el cielo sin esta cosa de miedo, de vida y todo. So, es bien observo este y es una cosa que me hurts me a little bit.